Hace unas semanas en AI Fodwar 2023 en San Francisco, Bill Gates afirmó que el agente personal hará que nunca más vuelvas a un sitio web de búsqueda como Google, que nunca más vuelvas a un sitio de productividad como un CRM, como Microsoft Office, como Trello, Slack, Asana o Notion y nunca más vuelvas a comprar en Amazon o en un sitio de e-commerce. Básicamente dijo que la red de internet, tal como hoy la conocemos, dejará de existir en breve y dará paso al agente personal basado en la inteligencia artificial. Una nueva forma de interacción con la información, con el conocimiento, con los contenidos, con las personas, con las empresas, con las instituciones, con los procesos, con las máquinas, con los robots, etc. Siendo una opinión de alguien como Bill Gates, y teniendo en cuenta la evolución de Microsoft, de Copilot, de Open EA, yo decidí creerle. Aunque creo que hay que explicar mucho mejor las tecnologías futuras porque afectarán al trabajo de la gente, a la economía, al derecho, a la ontología, y hay que anticiparse. Pero ¿cómo podría configurarse esa innovación que Bill Gates llama agente personal? Y que tiene el potencial de tirar por tierra todo lo que ha construido internet y todo el mainstream que viene asociado con él, como el PC o el Mac, el smartphone, la tablet, el reloj inteligente o smartwatch, el Smart TV… quedarán todos en la obsolescencia más absoluta, como las máquinas de escribir Olivetti o el fax. ¿Y cómo se producirá el cambio? ¿Qué tecnologías convergerán para lograrlo? ¿Y cuáles podrían ser las funcionalidades de asistencia? ¿Y cuáles son las propuestas de valor como agente de ese nuevo producto o servicio? ¿Y sobre qué soportes se implementarán para que cumplan con el atributo de personal? Soy Eduardo Paz Lloveras y en este vídeo voy a reflexionar sobre las tecnologías de agente personal o asistente personal o virtual basados en inteligencia artificial y sobre su potencial innovador. ¿Cuáles son las diferencias con los asistentes conversacionales basados en inteligencia artificial y los agentes personales? ¿Y cuáles son las tecnologías que podrían converger para que la gente sea verdaderamente personal e innovador? Antes de comenzar te invito a que te suscribas a este canal pulsando este botón que tienes por aquí y de esta forma conseguirás atraer más clientes, organizar mejor tu negocio, ser más eficiente, productivo y rentable, alcanzar mayor influencia digital a través de tecnologías como CRM, ERP, Business Intelligence, Marketing y algunos temas legales para empresas en proceso de transformación digital de los que hablo normalmente en este canal de YouTube. Agentes personales versus agentes conversacionales El propio Bill Gates en 2015 en un chat de Reddit describió al agente personal como una aplicación que lo recordará todo y te ayudará a regresar y a encontrar cosas. Mejorará la visión de las cosas y la comprensión del lenguaje y la traducción de idiomas. Diseñará los flujos de trabajo de los robots y de las personas. Y será interoperable con dispositivos de cualquier tipo y de cualquier marca. Evidentemente reserva información. Pero se refiere a sistemas más complejos que los asistentes conversacionales basados en inteligencia artificial y en procesamiento del lenguaje natural como Cortana de Microsoft, Siri de Apple, Google Home, Bixby de Samsung, Watson de IBM o incluso ChatGPT de OpenAI. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre los asistentes conversacionales y los agentes personales? Los asistentes conversacionales se limitan a responder preguntas específicas y a realizar tareas muy simples. Responden preguntas sobre temas diversos, utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Ayudan en tareas cotidianas como recordatorios, programar alarmas, realizar reservas en restaurantes, reservas de vuelos y esas cosas. Facilitan el control de dispositivos inteligentes como encender luces de habitación, ajustar la temperatura del termostato, reproducir música en altavoces Bluetooth, controlar electrodomésticos, gestionar información en tiempo real como las noticias, información bursátil, resultados deportivos, brindan información sobre vuelos, horarios de transporte público, lugares a visitar, recomendación de restaurantes, en una zona. Facilitan las interacciones sociales. Incluso pueden hacer bromas, contar historias, contar cuentos de niños y son muy útiles para la traducción de idiomas. Y esto es lo que hace Siri, Alexa, Google Home. Pero la idea de agentes personales basados en inteligencia artificial tiene una fisonomía diferente. Poseen mayor comprensión del contexto y capacidad de responder a preguntas mucho más complejas. Tienen capacidad para hacer recomendaciones, planificar y tomar decisiones en nuestro nombre y con nuestra identidad real, con nuestro dinero o con nuestro crédito. Un agente personal dotado de inteligencia artificial podría llevar a cabo la compra online en nuestro nombre y en forma autónoma, negociando con el proveedor que valore que es el más conveniente. Por ejemplo, hacer parte de la compra en un supermercado y otra parte en otro modelo diferente. Y puede planificar autónomamente viajes eligiendo fechas, destinos e incluso la reserva y pago de vuelos y hoteles. Y si el vuelo llegó tarde o te han perdido las maletas, iniciar la reclamación o la acción judicial correspondiente. O puede programar citas con otras personas o con otros agentes de forma autónoma. Gestionar la agenda. Generar recomendaciones culturales en base a nuestros auténticos gustos. O seleccionar un restaurante de acuerdo a la vocación. Comida de negocio. Cena de amigos. Reunión familiar. La clave está en que tiene capacidad de aprender. De reconocer nuestros hábitos y patrones de comportamiento. Y de adaptarse fielmente a nuestras necesidades. Y tiene mayor capacidad de planificación. De asesoría personalizada. Y total autonomía a la toma de decisiones. Y sobre todo, gestionar información en entornos desfragmentados en islas o silos de información como lo es el internet actual o las redes sociales actuales. Y que en el futuro se supone que irán desapareciendo. ¿Qué tecnologías deberían converger para que el agente personal sea realmente personal? 1. Inteligencia artificial. Damos por hecho que un agente personal se basará en inteligencia artificial de tipo machine learning, aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural y análisis de datos. El análisis de sentimiento para monitorear conversaciones y evaluar el lenguaje y las inflexiones de voz. Y también aplicaciones de biometría. 2. Blockchain. Puede servir para la autenticación y verificación de la identidad digital de los usuarios. La cadena de bloques se basa en tres grandes pilares. Consenso, distribución y no requiere de confianza. Permitiría tener el control sobre cómo y cuándo se utiliza tu información personal. Podrías tener la certeza de que toda la información sobre ti o sobre terceros es auténtica y segura. Te podría ayudar a garantizar la privacidad y la confidencialidad de la información. Daría seguridad y certeza a las transacciones económicas y el comercio digital automatizado. Y el blockchain también podría prevenir ataques cibernéticos contra personas o grupos. 3. Neurotecnología en un agente personal. Para mí este es un tema crítico. La neurotecnología es una tecnología de consumo masivo en proceso de producción que se está generando con muy poco ruido. Y su despliegue será espectacular. Los agentes personales basados en inteligencia artificial serán disruptivos por la forma en que las personas se relacionarán o interactuarán con la información, con los contenidos, con las máquinas, con los robots. Pero la neurotecnología permitirá a los agentes personales una integración total en la vida del usuario. Por ejemplo, el agente personal podría leer las emociones o el pensamiento de los usuarios y responder de manera más eficiente y personalizada según sus verdaderas necesidades y su forma de ser. Sí, y Microsoft está investigando el campo de las neurotecnologías. En 2018 lanzaron el proyecto Brain Computer Interface , que tiene por objetivo desarrollar sensores para el cerebro que permitan a las personas comunicarse con una computadora mediante la lectura de señales cerebrales. Y hay muchos proyectos en este campo como Neuralink o Synchron. Si estás interesado en este tema puedes ver este vídeo sobre la comunicación y el control con la mente, con el pensamiento o con el cerebro, vía BCI o EEG. En este caso dentro del metaverso. Pero explica bien estas tecnologías. Pero claro, no interesa como producto de consumo masivo una tecnología que consiste en dispositivos implantados quirúrgicamente en la corteza cerebral. Es muy invasivo y es una barrera excesiva la tecnología. En la página web de Microsoft aclaran la orientación de su proyecto. Y dicen textualmente, nos dirigimos a la población general, captación no intrusiva con un bajo número de electrodos. En escenarios interactivos BCI, señal limitada a EEG o MEG. EEG es electroencefalograma. Los sensores se colocan sobre la cabeza. Y MEG es magnetoencefalografía. La cabeza se coloca dentro de un equipo dotado de sensores. En este caso la investigación es mucho más profunda. En el mercado hay sistemas que permiten el control y el comando de dispositivos activando zonas del cerebro con el pensamiento. Desde la televisión, un ordenador, un PC, el teléfono móvil o celular, un dron o cualquier otro tipo de vehículos. Incluyen electrodos muy pequeños embebidos en el dispositivo que detectan la actividad bioeléctrica del cerebro y también de los ojos o de los músculos del usuario. Los amplifica y los algoritmos de inteligencia artificial los traduce en acciones concretas. Por ejemplo, una persona puede responder el teléfono mediante señales de los músculos faciales, o volar o conducir un dron en una interfaz humano-robot. Este es un ejemplo de conducción de un dron en la Universidad de Texas, Austin. Básicamente estos sistemas permiten detectar emociones, reacciones, darles un significado y controlar los dispositivos. Lo cual podría aumentar las capacidades del agente digital y simplificar las tareas. Pero creo entender que el gran salto cualitativo es lo que llaman lectura de la actividad eléctrica del lenguaje. LSL. LSL busca medir, cuantificar, interpretar y codificar la actividad eléctrica cerebral asociada con la producción del lenguaje. ¿Cómo se manifiesta la actividad cerebral? Cuando una persona realiza tareas o actividades en las que el lenguaje está implicado. Como leer, escuchar, escribir. Se podría llegar a transmitir el lenguaje desde el cerebro a otra persona a través de una interfaz. O digitalizar el lenguaje. O dar instrucciones mediante el pensamiento de una manera natural. Simplificaría la enseñanza y el aprendizaje. Los idiomas. Personalizaría al máximo la relación con el entorno, que es lo que necesita un agente personal. Una de las empresas más avanzadas en investigación y en desarrollo de esta tecnología es Kernel. Y está trabajando en una tecnología LSL conocida como Kernel Flow. Es importante destacar que la neurotecnología es una tecnología en desarrollo y existen desafíos técnicos, éticos y legales que aún deben abordarse. 4. Realidad X. Realidad aumentada, virtual o mixta. La realidad aumentada, virtual o mixta, la realidad X, debería ser otro de los componentes imprescindibles de la gente personal. En este ámbito, parece que lo más razonable sería la realidad mixta, porque ofrece lo mejor de los dos mundos. Aunque aún, la nanotecnología tiene mucho que aportar. Apple está pensando en realidad mixta. Ha lanzado un dispositivo en esta dirección. Este tipo de tecnología permite una plena integración con el entorno real. Una gran experiencia de contexto. Una mayor inmersión al fusionar de una manera más fluida los elementos físicos y virtuales como el metaverso. Facilita la manipulación y la colaboración con objetos virtuales en tiempo real, por ejemplo en actividades de diseño, en simulación o en trabajo colaborativo. Presenta retroalimentación multisensorial y realista. Y los potenciales dispositivos se apoyan en la cabeza, como cascos o gafas, anteojos, y facilitan el despliegue de las neurociencias. Aquí puedes ver un vídeo del proyecto Galea, de realidad mixta, con miles de funciones sensoriales, también con electrodos que decodifican la actividad cerebral y la actividad facial. Y también el proyecto NetMind, que es sumamente simple y muy potente, sobre todo para trabajar con dispositivos externos. Y por último, la intersección entre la computación cuántica y los agentes personales. ¿Cómo podría intervenir la computación cuántica en el desarrollo del agente personal potenciado por inteligencia artificial? La computación cuántica está en una etapa muy pero muy inicial, pero podemos inferir que podrá impactar en el desarrollo del agente personal basado en inteligencia artificial, aumentando la velocidad del procesamiento, mejorando la seguridad y la privacidad de la información, potenciando la inteligencia artificial a través de la creación de modelos de aprendizaje más complejos y más poderosos, para entender mejor el lenguaje, las emociones y para poder responder con mayor creatividad y sensibilidad. Hay varios proyectos en esta dirección. Uno de ellos es el proyecto de agentes cuánticos de la Universidad de Stanford. Buscan desarrollar un agente personal que pueda utilizar la computación cuántica para procesar enormes cantidades de información y aprender de sus interacciones con los usuarios. Físicos como Von Weyer están estudiando la intersección entre la mecánica cuántica y las neurociencias, proponiendo modelos que intentan conectar la actividad cerebral con la actividad consciente de las personas. Sería un complemento perfecto, pero debajo de eso hay muchas cuestiones que habría que analizar. Muy bien, hasta aquí esta reflexión sobre los futuros agentes personales que nos harán más inteligentes y productivos. Si este video te ha parecido interesante y útil, suscríbete al canal y pulsa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publique un nuevo video. Espero tus comentarios aquí abajo, al lado del botón de like. Y ahora te sugiero que mires este video sobre Inteligencia Artificial en Contabilidad y Finanzas. 9 Programas Contables para Pymes Basados en Inteligencia Artificial. Y nos vemos en el próximo video. Reciben afectuoso saludo.